hola soy carlos el mago en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden realizar un downgrade o bajar de versión en el caso de que tenga ios 11 y quieran regresar a ios 10 esto lo haremos con la herramienta de reboot ya que hay tú se está teniendo problemas la última versión hace posible el downgrade y lo único que tenemos que hacer es ejecutar el programa conectar nuestro dispositivo y darle el botón que dice arreglar todos los bloqueos de ios luego le damos a la opción que dice reparar ahora ios 11 beta 2 nos aparecerá este mensaje donde básicamente nos indica que esta función es únicamente para los dispositivos que tengan ios 11 le damos a aceptar y aquí nos aparece esta ventana nosotros vamos a necesitar tener en nuestra computadora la versión de ios 10.3.3 beta 4 si no la tenemos el mismo programa nos da la opción de descargarla ok en este apartado simplemente le damos a el botón que dice descargar y el programa realiza la descarga de la versión de 10.3.3 beta 4 en este caso yo voy a cancelar la descarga porque yo previamente he descargado esta versión en la computadora recuerden que ustedes pueden realizar la descarga desde reboot o desde cualquier página si ustedes ya tienen lo que viene siendo pues el archivo simplemente le dan al botón de seleccionar lean luego a examinar seleccionan la versión 10.3.3 que han descargado le dan a comenzar iniciar y posteriormente reboot va a verificar si la versión que hemos escogido está apta para realizar el downgrade ok este proceso tarda un par de minutos no debería de tardar más de diez minutos pero de cualquier modo lo ideal es esperar porque es lo único que tenemos que hacer una vez que reboot verifique que el ipsw está correcto va a comenzar a reparar el sistema a realizar el downgrade a bajar de versión nuestro dispositivo entonces una vez que este proceso de verificación culmine ya es cuestión de esperar a que la reparación también finalice y posteriormente tendríamos ios 10.3.3 beta 4 y esto es importante porque itunes está teniendo problemas con el downgrade cuando lo tratamos de hacer de ios 11 a 10 pero con reboot pues nosotros vamos a poder realizar este procedimiento sin ningún tipo de problema una vez que culmine pues ya es cuestión de darle a bueno compartir si así lo deseamos o puede simplemente volver a reparar el sistema pero ya una vez hecho esto ya nosotros podemos irnos al dispositivo y verificar que tenemos la versión de ios 10.3.3 si ustedes luego quieren hacer una restauración con itunes ya eso es decisión de ustedes